Recuerda que también puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad. Me llamo Bernardo, pero en las carreteras me conocen como el Bernie. Desde que era pequeño, me gustó estar detrás del volante. Cuando mis papás me llevaban a la feria, en el único juego en el que yo me la quería pasar, era el de los carritos chocones. Mi papá me enseñó a conducir a los 14 años. Me enseñó porque él trabajaba en la construcción, se encargaba de mover los camiones, por lo tanto, estaba todo el día fuera de casa. Aunque no estuviera trabajando, él tenía que estar en las obras por si se ocupaba a mover algo. Y mi mamá muchas veces ocupaba moverse a lugares. Recuerdo bien el carro que tenía mi padre, un gran marquís del 92. Dos años después, cuando mi hermano alcanzó la estatura necesaria para mover el carro, mi papá le enseñó a manejar a él y, a mí, me llevó a su trabajo para aprender a mover los camiones. Anduve con mi papá hasta que aprendí a moverle bien. Al poco tiempo, uno de los trabajadores que movía camiones tuvo un infarto y se necesitaba urgentemente a alguien que pudiera mover camiones. Mi papá rápidamente dijo que yo sabía. Así fue que empecé a trabajar detrás del volante de grandes motores antes de cumplir los 17 años. Estuve trabajando moviendo camiones por casi cuatro años hasta que un amigo, el Majin, me invitó a trabajar en la línea de trailers en la que él trabajaba. Hablé con mi padre al respecto y me dijo que estaba bien, que lo intentara y, si no me gustaba, que me podía regresar a los camiones. Me animé y, como mi amigo me había recomendado, primero me subieron con él para ir aprendiendo. El Majin me enseñó todo lo que debía saber sobre las carreteras que, después, tendría que recorrer solo. El primer viaje en el que lo acompañé fue hacia Aguascalientes. Cuando estábamos en Zacatecas, me dijo que yo había podido entrar a trabajar porque un compañero de ellos había tenido un accidente y había muerto. Precisamente en el tramo por el que pasábamos. Él se había quedado dormido después de manejar demasiadas horas sin dormir. Pero, en realidad, ese no había sido el problema. Lo que había pasado era que el compañero no se metía a sustancias. Por eso lo venció el sueño. De haberlos tomado, seguiría vivo. Yo no sabía de qué sustancias hablaba. El Majin me dijo que eran unas cápsulas de color verde que se podían comprar en las cachimbas, que son lugares donde los traileros pueden encontrar comida, café y hasta un poco de relajación. Mi amigo me dijo que tomando eso, podría trabajar sin dormir hasta por una semana. Yo pensé que estaba bromeando, pero me aseguró que era verdad. Que podía preguntarle a cualquier trailero y todos corroborarían lo que me estaba diciendo. Me dio un consejo. Si no le vas a entrar a esto, mejor llévatela tranquila con los viajes porque, si no, vas a terminar muerto. Entregamos la caja y nos cargaron otra. No recuerdo hacia dónde íbamos, pero era al norte. Todavía no salíamos de Aguascalientes cuando, al pasar por una desviación, me advirtió que, cuando me tocara ir a Nayarit, nunca tomara ese camino. Sin importar que la caja fuera para la ciudad que conectaba con esa salida, que lo mejor era rodear y aguantar los regaños que irse por ahí. Cuando le pregunté por qué, me contó que se decía que, por ese tramo, pasaban cosas anormales. Historias que él no creía hasta que un compañero suyo, llamado Eric, le tocó irse por ahí. Él llevaba un cargamento de frutas, había salido de Zacatecas como a las 2 de la mañana y tenía que llegar a su destino antes de las 10 de la mañana. La única forma de lograr ese tiempo era por ese tramo. Si rodeaba, tardaba dos horas más. Cuando llegó a entregar la caja, estaba muy mal. Lo que contó fue que, a mitad de la carretera, estando en Jalisco, antes de llegar a Guadalajara, a lo lejos, vio la silueta de una mujer. Fue disminuyendo la velocidad y logró detenerse a unos cuantos metros de esta. Era una anciana que llevaba cargando un ramo de flores. Bajó para preguntarle a la señora si necesitaba algo. La anciana le dijo que le urgía llegar a Guadalajara porque su nieto estaba muy enfermo y necesitaba medicinas. Y ahí, en Guadalajara, vivía un señor que le debía dinero, lo suficiente para completar. El compañero se ofreció a llevarla, pero la anciana se negó. Él insistió, pero ella no quiso. Entonces, le preguntó cuánto dinero era lo que necesitaba. Resultó que no era mucho y le dijo que se lo daba con tal de que se regresara a su casa porque, si seguía caminando por la carretera, la podían atropellar. La anciana lo pensó y aceptó. Como agradecimiento, le regaló el ramo de flores que llevaba. La mujer se dio la vuelta para volver a su casa y él subió al tráiler. A las siete de la mañana, después de haber pasado Guadalajara, escuchó un ruido en la parte de atrás. Volteó rápido para revisar y se encontró con una sombra negra. Del susto, pisó el freno y pegó un volantazo que casi lo mata. Con el tráiler detenido, se bajó a tomar aire. Cuando subió de nuevo, ya no estaba la sombra, pero tampoco estaba el ramo de flores que le había regalado la anciana. En su lugar, solo estaba un montón de huesos. Él los tiró y siguió hasta llegar a su destino. Con el pasar de los días, se fue poniendo cada vez más mal hasta quedar completamente loco y se mató. Su esposa fue la que lo encontró. Majin me dijo que, debido a ese incidente, todos los traileros preferían dar un rodeo de dos horas. Terminamos el viaje. Le llevamos la mercancía al cliente y la empresa nos contactó para decirnos que teníamos que llegar al patio y que en la mañana nos cargarían otra caja. Eso estaba bien porque podríamos dormir toda la noche. Como mi amigo era el que manejaba, él durmió en la cama y yo en el asiento. A medianoche despertamos porque escuchamos que alguien tocó la puerta. Yo iba a abrir, pero el Majin me dijo que no, porque los que entregaban papeles y asignaban las cajas golpeaban muy fuerte y el sonido había sido despacio, por lo tanto, no eran ellos. No se podía ver mucho hacia afuera porque todo estaba apagado en el patio. Los golpes que se habían escuchado del lado del conductor se volvieron a escuchar, pero fue del lado que iba yo. El Majin me dijo que debajo del asiento traía un arma, que si no sabía usarla, que se la pasara. Con mi mano empecé a buscar el arma y se la di. Yo le pregunté que si en verdad iba a disparar. Él me pidió que encendiera la luz del interior de la cabina como último intento de disuasión. Eso hice, pero una vez más, golpearon la puerta del lado del conductor. El Majin se estaba pasando al frente con el arma en mano cuando un trailer que estaba unos metros frente a nosotros también encendió las luces de adentro y el conductor nos hizo una seña. Nos daba a entender que no debíamos abrir las puertas. Él apagó las luces y nosotros también. Mi amigo guardó el arma, se regresó a la parte de atrás y me dijo, ni modo carnal, te toca quedarte despierto. Ahí está la pistola, o me hablas. No me quejé. De todos modos, yo sabía que durante el viaje podía dormir un poco. Y aunque lo intenté, no aguanté despierto ni tres horas. Me quedé dormido. En la mañana que despertamos, nos dimos cuenta que todas las luces de afuera y dentro del vehículo estaban encendidas. El Majin me preguntó que para qué las había prendido, pero le dije que no había sido yo. Él me dijo que de seguro las había encendido por tarugo y ya no había podido apagarlas. Le repetí que yo no había sido, pero no me creyó. Bajamos para ir al baño y por algo de desayunar. En el comedor, uno nos preguntó si habíamos despertado con las luces encendidas y le contestamos que sí. Él dijo que su tráiler había amanecido igual. En eso, los que estaban con su café en la mesa de al lado, dijeron lo mismo. Al parecer, les había pasado a todos. Entonces, llegó un tal Rómulo, el más viejo de todos los que estaban ahí. Él dijo que había sido la niña, que cuando era su cumpleaños, le gustaba hacer bromas. El Majin le preguntó de qué niña estaba hablando. Rómulo le respondió, pues la niña fantasma. Otros tres que estaban cerca dijeron que esos eran puros cuentos, pero Rómulo se burló de ellos. Alegó que él ya manejaba cuando ellos todavía no nacían. Rómulo contó que, muchos años atrás, un trailero había viajado en compañía de su esposa y de su hija de 11 años. Se quedaron en el patio en la noche, los adultos se durmieron y a la niña se le hizo fácil salirse de la cabina. Otro trailero la vio y la subió con él. En la mañana estaban los mismos trailers de la noche, pero faltaba un conductor. En su cabina encontraron el cuerpo de la niña. El cumpleaños de aquella niña era el 4 de agosto y cada año en esa fecha pasaba algo. Todos nos quedamos pensando en qué tanta verdad tenían las palabras de Rómulo. Durante dos meses más estuve acompañando a mi amigo hasta que me dejaron hacer viaje solo. Mi primer viaje fue de Puebla a Monterrey. Era un viaje un tanto largo, pero, como la mercancía no era urgente, tendría suficiente tiempo para manejar normal y hasta tendría chance de dormir un par de horas. Yo pienso que ya iba por San Luis cuando me empezó a dar sueño. Di un pequeño pestañeo y cuando abrí los ojos me sentí desorientado, porque, si hoy todavía hay tramos de carretera con poca iluminación, en aquellos años era peor. No se veía absolutamente nada. Era la oscuridad en todo su esplendor. Solté el acelerador y me orillé hacia la derecha. Lo que pasó después, no sé, tal vez fue el sueño y no lo creo porque lo sentí demasiado real. Como no podía quedarme ahí parado, bajé a tomar aire para reaccionar. Encendí un cigarro y me puse a fumar. De pronto, recordé que el Majin me había dado una cartera de cápsulas verdes. Pensé en tomarme una, pero no le quería entrar a esas ondas, así que mejor me apuré a terminarme el cigarro. Ya iba a subirme cuando empecé a escuchar unas voces que me decían cállate y aléjate. Yo volté pensando que había alguien detrás de mí, pero lo único que estaba ahí era la tierra y un montón de piedras. De todos modos, por si acaso, pregunté si había alguien ahí, si alguien necesitaba ayuda, pero nadie me respondió. Subí al tráiler, encendí los faros, el motor y me preparé para arrancar. Pero entonces, a mitad del camino, alcancé a distinguir una sombra negra. Se escuchó un grito muy fuerte y esa sombra empezó a moverse en mi dirección, pero en eso pasó otro tráiler. Cuando el tráiler se fue, la sombra ya no estaba. Arranqué y me fui. Pude llegar a mi destino sin más contratiempos. Yo le platiqué al Mahín y me dijo que el tráiler que me habían dado para manejar ya había causado la muerte de una persona. Por lo tanto, traía ciertas vibras que me hacían más susceptibles a que me pasaran cosas así de raras. Estuve con ese tráiler por dos años. Durante ese tiempo, tuve viajes recurrentes a Chihuahua, Guerrero, Durango, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Zacatecas y al Estado de México. Hasta que me volvieron a cambiar de tráiler y la primera semana me tocó una racha de que en todos los viajes me pasó algo paranormal. Lo primero fue cuando iba a Baja California. En ese viaje me mandaron acompañado de otro conductor que se llamaba Sebastián. Nos dieron suficiente tiempo para detenernos un par de veces. Veníamos de Oaxaca. Nos detuvimos en una cachimba a las seis horas. Ya casi nos estábamos yendo cuando entró un señor vestido con una apariencia peculiar. Compró un rastrillo y un desodorante. Yo me estaba terminando un cigarro. Ese señor se me acercó y me preguntó si le regalaba uno. Le dije que sí. Él se sentó ahí con nosotros y nos preguntó a dónde íbamos. Le dijimos que para Baja California. Él nos contó que era el dueño de un circo y que iban a Veracruz. El señor se terminó su cigarro, me agradeció y se fue. Sebastián y yo también salimos para continuar el viaje. En eso pudimos ver que la caravana del circo se estaba alejando. Por una ventana pude ver a una mujer con maquillaje de payaso y una mirada que transmitía una profunda tristeza. Completamos el viaje a Baja California. Ahí me dieron seis horas para descansar y después me montaron una caja que iba para San Luis. A mitad de camino en una curva pasada a las dos de la mañana, el tráiler se apagó sin razón. No funcionaban ni los frenos. En esa curva no había donde orillarme. Yo iba tratando de prenderlo mientras el tráiler poco a poco se iba deteniendo. Lo bueno es que alcancé a salir de la curva. No pude orillarme del todo pero por lo menos ya podían esquivarme. Intenté encenderlo una y otra vez pero no se podía. Así estuve por 30 minutos ya estaba desesperado. Me bajé esperando que pasara alguien y se detuviera a ayudarme pero me acabé tres cigarros y nada. Luego empezó a hacer frío así que volví a la cabina. De pronto escuché que golpearon el costado de la caja. Me asomé por el retrovisor y alcancé a distinguir una silueta oscura, una sombra. Yo nunca he cargado con armas de fuego pero traía una llave metálica bastante grande. Puse la llave sobre el asiento y bajé dejando la puerta abierta para poder agarrar la llave en caso de que me sintiera en peligro. Cuando me bajé pude distinguir un poco mejor lo que había visto. Era un sujeto delgado con un sombrero y parecía que llevaba puesto un poncho. Yo lo saludé. Buenas noches amigo. ¿Qué necesita? El hombre me respondió que había visto que tenía problemas con el camión. Me aconsejó que lo resolviera rápido y que me fuera de ahí porque era un lugar peligroso. Yo le pregunté si era mecánico o algo pero él me contestó que no. Que vivía cerca de ahí y que era la primera vez que veía que un trailer se apagara en esa zona. Que siempre habían sido autos y camionetas y que cuando se quedaban mucho tiempo parados les pasaban cosas malas. Me insistió que resolviera el problema para que pudiera irme lo antes posible. Que durante los 23 años que llevaba viviendo cerca del lugar había visto desaparecer a tantas personas que no cabrían dentro de la caja que estaba transportando. Yo agarré la llave metálica se la mostré y le dije que con eso podía defenderme de cualquier persona que intentara algo. El sujeto se carcajeó y me dijo a modo de burla que con esa llave no podría hacerle nada a lo que se me iba a aparecer a las 3 de la mañana. Después el tipo se dio la vuelta y se largó. Yo me quedé muy nervioso y para empeorarlo todo se empezó a escuchar movimiento entre los árboles y la maleza que estaban del otro lado del trailer. Apenas me estaba animando a ir a revisar cuando escuché una sirena. Era una patrulla de los federales. Se detuvieron a ver qué ocurría. Les conté que no podía hacer funcionar mi trailer. Los federales se portaron muy bien y me ayudaron a que el motor arrancara. Pensé que me iban a pedir algo así que me adelanté y yo les ofrecí unos billetes pero no los quisieron agarrar. Dijeron que ya con el simple hecho de irme de ahí les estaba facilitando el trabajo. No entendía a qué se referían. Uno de los federales me pidió que lo acompañara. Caminamos unos 10 metros hasta donde había varias cruces de madera. El federal me dijo que más de 20 años atrás ahí una familia había muerto de forma terrible y en ese lugar solían fallar autos y camionetas y luego la gente desaparecía. Yo no lo podía creer. Le conté al federal sobre el sujeto extraño y me comentó que de seguro se trataba del señor de aquella familia que había muerto ahí. Volví al tráiler seguí mi camino y los federales me siguieron de cerca por varios kilómetros. Luego me rebasaron. Me imagino que se estaban asegurando que el tráiler no me fallara de nuevo. En el patio de San Luis le comenté mi experiencia a un compañero y dijo que él había escuchado del amigo de un conocido que en ese lugar se aparecía el diablo a las 3 de la mañana y que se llevaba al infierno a quien se encontrara ahí. El viaje había sido largo y la siguiente caja también era de tramo largo hasta Campeche. Prácticamente en dos viajes recorrería todo el país porque yo venía del noroeste y ahora iba para el sureste. Me dejaron dormir unas cuantas horas. Después de descansar me dieron salida. En Campeche la empresa no tenía patio. Yo iba a entregar la caja directo con el cliente. Ese viaje fue muy estresante. Para empezar iba nervioso esperando que el motor no me fallara como en aquella curva. Aparte había mucho vehículo civil. Los vehículos civiles suelen ir más rápido que nosotros y cuando es así está muy bien porque no son una molestia. Pero en ocasiones yo tenía que ir mermando la velocidad por culpa de los autos civiles. Era una barbaridad. A medio camino me detuve un momento en una cachimba que estaba cerca de una salida de tierra. Comí algo, me tomé un café y fumé unos cigarros. Estuve una hora o algo así. Cuando me iba una señora que venía por el camino de tierra que conectaba con la carretera me hizo la parada. Al principio la ignoré pero la mujer se me paró al frente y tuve que detenerme. Me bajé molesto gritándole a la señora y ella simplemente me dijo que yo tenía que irme atrás no al frente. En eso otro trailer salió de la cachimba y se fue. En ese momento la mujer salió del camino y yo pude irme. Una hora después me encontré con un poco de tráfico. Un carril había quedado inhabilitado porque dos trailers habían chocado. Para mi sorpresa uno de esos trailers era el que había salido de la cachimba cuando yo me estaba peleando con la señora. Si yo me hubiera ido adelante de ese trailer habría sido yo el que terminara chocando pero la libré porque iba atrás y no al frente. Debido al tráfico y al accidente muy apenas la hice para poder entregar la caja a tiempo. De ahí de Campeche me moví sin caja hasta el estado de Morelos. Ahí la empresa sí tenía patio. Todavía no sabían a dónde me iban a mandar porque el encargado de tráfico tenía un desastre. Me dijeron que saliera a dar la vuelta un rato. Tomé mi dinero y me fui a buscar algo de comer. Agarré un taxi y le pedí que me llevara a un sitio tranquilo. Le comenté que yo iba a estar ahí por solo dos horas que si él regresaba podía llevarme de vuelta. Donde estaba comiendo llegó una mujer y me preguntó si podía tirar las cartas gratis. Se me hizo extraño pero como era gratis me pareció bien. En la primer tirada de cartas me dijo que mi vida estaba puesta sobre un cúmulo de tierra de panteón que aunque no estaban intentando hacerme daño específicamente a mí yo había tomado el lugar de quien debía ser atacado. La mujer hizo una segunda tirada. Dijo que si no me había pasado nada era porque mi madre había puesto sobre mí un manto tejido con las alas de ángeles. Una última tirada. Dijo que la muerte me estaba llamando y que utilizaría una mujer para llevarme con ella. Me advirtió que eso ocurriría en el momento en que yo olvidara las palabras que ella me estaba diciendo. Realmente me quedé con muchas más dudas que respuestas. La mujer quiso saber en qué trabajaba. Cuando le conté que era trailero su cara cambió de expresión como si algo le hubiera hecho clic en el cerebro. Ahora el mensaje de las cartas le quedaba más claro. Me explicó que seguramente el trailer que yo estaba manejando en ese momento lo había utilizado antes una persona a la que le hicieron un trabajo de brujería para que muriera en la carretera pero como ahora yo llevaba el vehículo el trabajo estaba intentando dañarme a mí pero como mi madre estaba rezando por mí todo el tiempo el trabajo no podía cumplir su cometido. La mujer me preguntó que de no haber llegado a comer ahí donde estaría le respondí que mi idea había sido ir a ponerle aire a las llantas del trailer. Ella se levantó y antes de irse me sugirió que me cuidara y que procurara cambiar de trailer y hasta de trabajo. Yo simplemente le di las gracias. Terminé de comer me tomé mi refresco y fui al sitio donde me había dejado el taxista y justamente iba llegando. Cuando me dejó en el patio vi que estaba una ambulancia y demás gente cerca de mi trailer. Había ocurrido una tragedia. Cuando la persona que estaba revisando los neumáticos fue a mi trailer al momento que le estaba poniendo aire a una de las llantas algo pasó y este explotó matando al trabajador al instante. Yo no podía creerlo. Me había salvado por caprichos del destino. Eso me dejó pensando en lo que me había dicho la tarotista. Pregunté si podía subir a la cabina por mis cosas ya que claramente ese trailer no podría ser usado de momento. Después de que pude deslindarme me mandaron de copiloto con otro. El plan era que él me llevara hasta otro patio en donde hubiera un trailer disponible pero antes de eso tenía que ir a entregar una caja a un pueblo del que no recuerdo el nombre. Nos advirtieron que para llegar a entregar esa caja teníamos que pasar por una zona en la que los pobladores tratarían de pararnos y robarnos lo que trajéramos en la caja. Nos dijeron que no podíamos permitirlo, que si era necesario pasarles por encima así lo hiciéramos, que luego se diría que había sido por culpa de los frenos. A mí me pareció una medida muy extrema pero todo el trayecto fui pensando en que nada iba a ocurrir. Aproveché para preguntarle al que iba manejando si de casualidad había conocido al que usaba el trailer antes que yo pero me dijo que no. En la noche llegamos a la zona y en efecto había mucha gente atravesada en la carretera con palos piedras fogatas y todo. El que iba manejando no lo pensó dos veces aceleró y pasó el bloqueo. Inevitablemente arrolló a alguien pero él ni se inmutó. Me dio la impresión de que ya lo había hecho con anterioridad. Entregamos la caja llegamos al otro patio y me subieron a un trailer. Me entregaron papeles carga y me mandaron a Yucatán. Luego de Yucatán me mandaron a Colima. Cuando ya venía regresando de Colima llegué a una cachimba que tenía la fama de tener el mejor servicio de la región. Traía dinero así que iba dispuesto a pagar por la mejor cachimbera. Resultó ser una muchacha tres años menor que yo. Apenas tenía los 18. A partir de ahí yo siempre pedía los viajes que iban para Colima. No me los daban cada que los pedía pero a lo mejor me daban cuatro o cinco al mes. Y cada vez que tenía viaje para allá pasaba esa cachimba de ida y de regreso. Así estuve durante un año hasta que le dije que se saliera para irse conmigo. Pero no podía porque tenía una deuda con la dueña de la cachimba. La señora la había ayudado a salir de Cuba y por eso le debía dinero. La suma de la deuda era de 160 mil pesos. En una oportunidad que tuve platiqué con el Majin que ya trabajaba en otra empresa. Le dije que necesitaba juntar 160 mil pesos lo más rápido posible y con lo que ganaba me tardaría demasiado. Mi amigo me preguntó si ya le entraba a las pastillas y le respondí que no. Él me dijo que ahí en la empresa en la que él trabajaba había un grupo especial de conductores que les llamaban los perros de ataque. Ellos sólo transportaban mercancías de alto valor, cajas con tiempos de entrega reducidos y mercancías de entrega urgente. Pero para poder ser un perro de ataque había que poder aguantar varios días sin dormir y eso sólo era posible con las pastillas. Me comentó que se les pagaba 5% más por cada 24 horas seguidas trabajadas. Además, si la entrega era directo con el cliente, el cliente sabía que tenía que pagarle al conductor otra lana. Me aseguró que en menos de 5 meses podría juntar el dinero. Eso estaba bien. Además, por las experiencias que había tenido ya había pensado en renunciar. Así que acepté. Renuncié a la empresa y me presenté donde trabajaba el Majín en Puebla. Él ya había avisado que yo quería entrar a los perros de ataque. Así que en cuanto llegué me mandaron con el líder del grupo. El señor se apellidaba Roldán. En cuanto lo vi sentí una vibra extraña. Tal vez era su sombrero que no alcanzaba a cubrir su largo cabello o a lo mejor el collar de calaveras que traía en su cuello. Su imagen era sombría pero su carácter era tranquilo y amable. Me preguntó cosas sobre mi infancia y poco a poco fue llevando la conversación hacia la religión y la fe. Entonces me preguntó si conocía a la Santa Muerte. Mi respuesta fue que sí. Logré llegar a tiempo. Dejé la caja y me cargaron la otra que iba de regreso a Puebla. Tenía 15 horas para regresar. Si continuaba manejando al ritmo que lo había hecho en los otros viajes podría completar el viaje en tan solo 13 horas. Pero todavía me faltaba conseguir dos figuras de la Santa Muerte. Hasta ese punto llevaba 15 horas manejando y antes de eso tenía 7 horas despierto. En total eran 22 horas sin dormir. Conduje dos horas más y en las afueras de Mazatlán me detuve en una cachimba. Pedí un café bien cargado y ahí por primera vez le entré a los famosos pericos que se les dice así porque es un medicamento que viene en cápsulas color verde. Me estaba terminando mi café cuando llegaron dos conductores que yo ya conocía. No éramos amigos ni habíamos trabajado juntos pero ya me los había encontrado muchas veces en diferentes cachimbas. Se sentaron en la mesa donde estaba yo platicamos sobre los viajes que traíamos y en eso uno de ellos se dio cuenta que había dejado su llave dentro de la cabina. Yo sabía un truco para poder abrir la puerta y me ofrecía ayudarle en lo que terminaba su café. Fui hice lo mío y cuando abrí la puerta vi que él traía ocho figuras de la Santa Muerte colgadas por toda la cabina. Agarré las llaves y rápido agarré una de las figuras. Regresé con ellos y le di las llaves. Como no tardé ni un minuto no pensó que yo hubiera hecho algo. Pagué el café y me fui. Poco más de una hora después cuando iba por un lugar que se llama Ojo de Agua de Palmillas tres camionetas negras se me pusieron delante y fueron bajando la velocidad. Me hicieron bajar de la carretera y nos detuvimos en terracería. De las camionetas se bajaron personas armadas y me indicaron que saliera de la cabina. Caminé hacia ellos. De la tercera camioneta se bajó un señor que evidentemente era el jefe. Le ordenó a uno de los suyos que revisaran la cabina. Yo me mantuve callado y el que estaba revisando la cabina regresó y le comentó al jefe que yo llevaba una imagen de la santa. El jefe sacó su arma y me apuntó. Luego me habló. Lo único que yo pido es que tú y los otros perros de tu grupo le cumplan a la flaca. Después me preguntó si no me habían dicho que tenía que comprar una y robarme otra. Yo, muy asustado, solo le dije que la otra figura me la acababa de robar y que la tenía en mi chaleco porque no me había dado tiempo de ponerla en el tablero. El jefe me permitió meter la mano al chaleco para poder mostrarle la figura. Cuando la vio dejó de apuntarme y todos sus hombres se rieron un poco en tono de burla. El señor le pidió a alguien en la camioneta que le trajera una figura de la Santa Muerte. Bajó una muchacha y se la entregó. El señor me dijo que tomara la figura que él me la estaba regalando, que me quedara tranquilo, que ya podía circular sin problema. Tomé la figura, volví a la cabina, coloqué las dos figuras que me faltaban y continué con mi viaje. Ya no quise hacer ninguna parada y le di derecho hasta Puebla. Cuando llegué ahí estaba en el patio el líder del grupo. Un poco a modo de broma y un poco a modo de reclamo. Le dije que hubiera estado mejor que me avisara que la gente armada sería quien me regalaría la última imagen de la Santa Muerte. Él solo sonrió y no dijo nada. Yo quería saber si la empresa estaba coluida con los criminales, pero Roldán me dijo que no. que lo que pasaba era que el grupo de nosotros por urgencia de las cajas necesitaba algunos privilegios. Los carteles de los otros territorios pedían dinero, pero en Sinaloa lo que pidió la persona que se encargaba de las carreteras fue que nos encomendáramos a la Santa Muerte. Esa primer semana trabajé cinco días seguidos sin dormir y realicé doce viajes. Así, me aventé dos meses descansando uno o dos días por semana. Afortunadamente, mi cuerpo se acostumbró rápido. Supongo que ayudó el hecho de que era joven. En esos dos meses, mis viajes habían estado tranquilos, hasta que me tocó un viaje de Nuevo Laredo a San Martín Texmelucan y de ahí hasta Michoacán. No recuerdo la ciudad. Todavía me faltaba un rato para llegar. Iba a por Arco Norte. Llevaba una velocidad de 120. Entonces, por radio, unos compañeros empezaron a reportar que, más adelante, estaba el tráfico detenido por un accidente. Bajé la velocidad hasta los 65 con la esperanza de que, así, como me iba a tardar un poco más en llegar, quizá ya no me tocaría el tráfico detenido. Cuando me faltaban 15 kilómetros para llegar, vi a un niño que estaba haciendo la parada. Yo nunca había visto a un niño a la mitad de la carretera. Pensé dos cosas. La primera era que el niño vivía en alguna ranchería cercana y la segunda es que ahí lo habían abandonado. Me orillé y le abrí la puerta para que se subiera. Luego le pregunté a dónde iba. El niño levantó la mano y apuntó hacia adelante. Pensé que el niño era mudo y se lo dije. Él solo volteó a verme y luego regresó su mirada al frente. Entonces me convencí de que sí era mudo. El niño parecía tener unos 9 años. Vestía con una playera naranja y un pantalón de mezclilla. Su cabello era normal pero tenía una cicatriz que le cruzaba de un pómulo al otro. Luego de unos minutos llegué hasta la fila que se había hecho debido al accidente. Apagué el motor y le dije al niño que no se fuera a bajar del tráiler. Solo iba a revisar en cuánto tiempo podríamos irnos. Salí de la cabina y dejé la luz de dentro encendida. Cerré por fuera y caminé hacia el accidente. Antes de llegar me encontré con unos conductores que ya conocía. Les pregunté qué era lo que había pasado. Resulta que el conductor de un tráiler se había quedado dormido. Brincó al carril contrario y se impactó contra un carro en el que viajaba un matrimonio con sus dos hijos, una niña y niño. La escena era un desastre. Las llantas del tráiler habían aplastado los asientos de enfrente. Del matrimonio no quedó nada que se pudiera identificar. Los niños venían atrás y no llevaban cinturón. A la niña la habían sacado y estaba recostada sobre la carretera. Todavía respiraba pero se notaba que no duraría mucho. Pero cuando vi al niño casi me da un infarto. traía la misma ropa que el niño que llevaba en el tráiler. Además, debido al accidente se le había arrancado la cara de los pómulos hacia abajo. Me alejé de ahí y volví con los conductores. Ellos me preguntaron qué me pasaba. Yo estaba pálido y temblando. Uno de ellos dijo que de seguro me había pasado con los pericos. Yo le conté que el niño que había muerto en el accidente lo llevaba en el tráiler. Ellos me miraron raro. Yo le apunté hacia mi tráiler y todavía se veía el niño ahí sentado. Nos apuramos rápido para llegar y cuando abrí la puerta de la cabina el niño había desaparecido. Esa experiencia me afectó mucho. Para mi desgracia no sería la última que experimentaría dentro de esa empresa. Pero antes de contar la siguiente experiencia quiero decir que si logré juntar el dinero para pagar la deuda de la muchacha que había conocido en la cachimba. Me la traje conmigo y nos casamos. Dos años después tuve un problema fuerte con otro conductor. Nos fuimos a los golpes. A ambos nos sancionaron muy fuerte y nos pusieron un ultimátum. Podíamos estar 15 días trabajando en la chatarrería del hermano del dueño o podíamos renunciar. Con el que yo me peleé renunció pero yo sí acepté trabajar en la chatarrería. Era un trabajo muy duro y agotador. En los terrenos de la chatarrería había una zona exclusiva para autobuses que habían quedado dañados o destruidos debido a accidentes en los que habían muerto personas. Los autobuses que se ven involucrados en accidentes mortales no se van al corralón sino que se guardan en una chatarrería durante meses y luego la empresa puede pagar para reconstruir el autobús o bien las partes que aún sirven se guardan para después utilizarlas como reemplazo de los autobuses que siguen en circulación. A mí me tenían en esa área limpiando lavando pintando y separando partes. Había una persona encargada de eso pero cuando yo llegué le dieron vacaciones. Solo lo dejaron un día para que me explicara todo. En los 15 días que estuve ahí me tocó recibir tres autobuses. Era asqueroso y estremecedor al mismo tiempo ya que todavía había restos de las personas que ahí habían perdido la vida. Al principio era muy difícil para mí el tener que limpiar los autobuses. Lo bueno es que el trabajo solo era de día y créanme cuando les digo que estar en esa área daba mucho miedo. No importaba que fueran las tres de la tarde y el calor estuviera a todo lo que da. Estar ahí causaba miedo. El quinto día que fue cuando recibí el primer autobús podía escuchar gritos y lamentos en el interior. Lo más raro de todo era que cuando me salía ya no se escuchaba nada. Pero cada que limpiaba un asiento los lamentos se reducían. Era como si al limpiarlos estuviera liberando las almas de las pobres personas que habían perdido la vida. Una cosa que llegó a ocurrir varias veces fue que los vidrios reventaban. Yo podía estar haciendo cualquier cosa y de repente escuchaba que un vidrio tronaba. Las primeras veces del susto soltaba lo que tenía en la mano. Otras de las manifestaciones más fuertes que presencié fue que se marcaran huellas de sangre en las ventanas y en el techo de los autobuses y éstas las encontraba al día siguiente de haber hecho la limpieza. Lo peor es que las vibras negativas se me pegaban dentro de esos autobuses y estaban comenzando a afectar mi vida. Empecé a discutir con mi esposa lo cual no nos había pasado en dos años. La pelea más fuerte ocurrió cuando yo apenas llevaba una semana trabajando en la chatarrería. Al día siguiente mientras yo estaba trabajando mi esposa se sintió mal y tuvo que trasladarse con el médico. Una simple visita al doctor no fue suficiente para mejorar su salud así que se hizo estudios. Resultó que tenía cáncer de matriz y estaba en una etapa avanzada. Solo me restaban tres días en la chatarrería. Una tarde cuando iba para el motel en el que mi mujer y yo nos estábamos quedando me encontré a aquella mujer que me había leído el tarot mucho tiempo atrás. Ella me estaba esperando y me preguntó si yo recordaba aquellas palabras que me había dicho en la última tirada de cartas. Realmente no lo recordaba. Ella me repitió que la muerte estaba llamándome y que iba a utilizar a una mujer para conseguirlo. Esa mujer tenía razón. Yo me había encomendado a la santa muerte con tal de juntar dinero para poder quedarme con la que se había convertido en mi esposa. Ella dijo que sabía el estado tan grave en el que se encontraba mi mujer y me preguntó por qué yo no le había pedido ayuda a la santa muerte. Le dije que yo no le tenía fe, que la aceptaba como mi protectora y le tenía mucho respeto, pero solo eso. La mujer me recomendó que fuera con mi esposa y me quedara a su lado porque pronto llegaría su hora de él. Ahí estaba ella, se sentía muy mal y tenía mucho miedo. Al día siguiente no me presenté a trabajar y mejor llevé a comer a mi esposa. Pasamos todo el día haciendo cosas juntos. Ese día no le dolió nada. Desafortunadamente en la noche se volvió a sentir mal. Tuve que llevarla a emergencias y ahí murió. Ya no pudieron hacer nada para salvarla. Gracias a Dios tuve la oportunidad de arreglar las cosas con ella y pasar un último día juntos porque me habría vuelto loco si se hubiera ido estando peleados. Renuncié a mi trabajo, estuve aislado por un tiempo, la vida me llevó por caminos oscuros e incluso estuve en la cárcel por tres años. Eso de los pericos me orilló a buscar otras sustancias que un día estando de vuelta en la calle me encontré con mi viejo amigo el majín y él me ayudó a rehacer mi vida hasta me ayudó a entrar a otra empresa de trailers actualmente sigo trabajando en las carreteras pero ya me la gracias por escucharnos relato escrito y adaptado por ramiro contreras